Ay, estoy aquí ahora en el papel de la paciente. No es que esté representando el papel de la paciente, es que me voy a operar, me voy a hacer la lipo. El día 13 me la voy a hacer con el doctor Fabián Fontaine con anestesia local. Así que ahora me tocó el primer paso que es justamente hacerse los laboratorios. Y aquí estoy con mi amiguita que me ha hecho una cantidad de preguntas que yo no he querido que salgan ahí, como la edad, el peso, esas cosas no se dicen. Pero ella me tiene que seguir preguntando. Ok, ¿me puede decir tu peso de nacimiento? 05, 25. ¿Cuánto pides? Si no me he encogido creo que eran 5, 5 más o menos. ¿Cuánto estás pesando? 100, no sé de nada. 100, no sé de nada. Esto te lo digo después. ¿Y edad? 100, no sé de nada. ¿Padeces parte de una enfermedad como tiroides, diabetes, anestesios? No, no, no. ¿Operación que te vas a realizar? Lipo, lipo. Sin falta de ánfer, nada más que lipo, nada más que lipo. ¿Firma mi que ahora? Ya. Si necesito que me den la manito, tú me la puedes dar, bravo. Sí, claro. Tú sacas una manito, pero aquí me la dan. No, si ellas tienen unas manos realmente, que es una maravilla. Las veces que me he hecho a laboratorio, no me ha dolido nada. Además yo no soy cobarde. De verdad. Hasta allá. Nada. No sentí absolutamente nada. Ahora cuando te miro, me desmayo. Oye, la cantidad de personas que les da fatiga, nada más que pensar... Que le van a sacar sangre. Que le van a sacar sangre. Tú sabes que una vez, las cosas que me pasan a mí no las pasan a nadie. Yo tengo una amiga, que es actriz también, Maribel Reyes, que hizo Las Huéfanas de la Oropía. ¿Te acuerdas, bravo? Sí, sí, claro. Un día llega Calixto García y había una familia que estaba desesperada porque el hermano de esa familia, un señor de esa familia, había tenido un accidente, le había caído una pared encima. Él era constructor y tenían que operarlo y necesitaba A positivo. Sangre A positivo, necesitaba 4 litros. Ábreme la mano ya. Y ella, en Beléquera, que era y voluntaria, dijo, ay sí, yo dono sangre. Y ese día me llamo por teléfono y me dice, ¿qué sangre tú eres? Digo yo, A positivo, tú misma, mañana me vas a acompañar a Calixto a donar sangre. ¿Para quién? Bueno, para este señor me hace la historia, está bien, vamos. Entonces vamos, ella, su hermana y yo. Las tres a donar sangre, pues las tres éramos A positivo, sin conocer al hombre ni nada. Todo el mundo nos miraba porque, tú sabes que esos actos de solidaridad, que a mí me parecen maravillosos, pero la mayoría de las personas como que se asombran. Tú dices, yo vengo a donar sangre para fulano y él, ¿la familia suya? No, yo no lo conozco. Y de hecho nunca lo conocí. Y se quedaron como que en shock. En ese momento yo era muy potencia, yo siempre tenía la presión baja. Y cuando me tomo la presión, la tenía tan baja, tan baja, que me dijo, no, tú así no puedes donar sangre. Vete a dar una carrerita por el parque de Calixto. Y yo de pronto me vi corriendo por el parque de Calixto y yo decía, Dios mío, las cosas que me pasan a mí, no las pasan a nadie. Bueno, doné la sangre, un litro de sangre me sacaba. Pero de pronto empecé a sentir una sed tan grande. Es increíble cuando uno dona sangre, la sed que le da, ¿verdad? Sí. Y una debilidad. Una cosa. Y yo decía, ay, esta fatiga, esta cosa. Y otro día, aquí, ya estando aquí en los Estados Unidos, esas guaguas que se paran afuera, han algún cerrado de algo. Bueno, me agarraron y, ay, señora, doné sangre. Ni me acuerdo para qué era, bueno, porque hacía falta. En fin. Y yo le dije, sí, pero es que yo ahora voy a entrar al mall. Bueno, no importa, yo los espero. Y yo tenía la esperanza de que cuando yo saliera del mall, que ellos se hubieran cansado de esperarme ahí, ¿qué va? Ellos no se ven, no se dan por vencidos. Yo soy como los testigos de yo, ah, ahí me estaban esperando. Me agarraron otro litro de sangre. Y yo ahí con una sed también, porque te da, no es que te da fatiga, es que te da mucha debilidad. Es increíble. ¿Cuántos litros de sangre tiene uno normalmente en el cuerpo? Cuatro litros, ¿no? El cuerpo estaba en un puesto de un 74, 75% de agua. Sí, 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 pero, claro, pero de sangre. Son como cinco litros de sangre, cuatro litros de sangre, más o menos lo que uno tiene normalmente. Imagínate, te sacan un litro y no es que te maten, claro que no te pasa nada. Pero si te sientes esa sensación de decaimiento, de sed, de ganas sobre todo de comer y de tomar algo dulce, y bueno, esas son mis experiencias en las donaciones de sangre. Y tú verás que cualquier día voy al mall y me vuelven a agarrar y me van a sacar otro litro de sangre. Pero ya van a dar un tic-tic. No sé decir que no a esas cosas, de verdad. Porque digo, bueno, si en definitiva la sangre es algo que se regenera tan rápidamente y tan fácilmente y tantas personas necesitan, a veces, en ese caso, ese señor, que yo jamás lo conocí, ni la hermana nunca más lo llamó, ni nada. Y nosotras las tres denbelequeras donando sangre para el hombre. Pero bueno, si sirvió para salvarle la vida, bienvenido al ser. Bueno, ya, ya me sacaron sangre. Ya, ahora es el electro. El electro ya es en ropa... En paños menores. En paños menores. Y no los van a ver. Así que, un besito. Nos vemos. Gracias, Dios. A este ciencioguera. Gracias a ustedes. Gracias, Bran. No necesitaste darme la manito. Soy la mujer fuerte. 3052649636 3052649636 ¡Gracias!